La orientación que uno le puede dar es una carpita normal, no hace falta entrar en una carpa muy grande. Hay que ver tampoco la capacidad de gente que es, si es una familia de cuatro, una carpita para cuatro personas. Buscar un lugar siempre más o menos bien ubicadito debajo de una arboleda por cualquier cosita que en el verano siempre es clásico, las tormentas que saben venir, entonces para que más o menos está resguardado. Lo clásico, lo clásico que es para dos personas tiene que hablar más o menos de los 500, 600 pesos. De ahí para arriba, después hay para tres personas, para cuatro, para seis, para ocho personas. No olvidarse de llevar el equipo que viene ahora completo, el famoso marmita, que viene para dos y para cuatro personas, una linterna o si no están las lámparas nuevas esas que vienen ahora con LED, donde se ilumina todo la parte donde usted está parando a la noche. Y una conservadora para llevar algunas gaseosas o algo ya preparado, unos sandwichitos, esas cosas para tarde. Las novedades surgen no tanto en la parte de las carpas, sino en las casillas rodantes, que nosotros no trabajamos eso, casillas rodantes no trabajamos. Pero se han insertado en los últimos años varias casillas rodantes nuevas. Los vasos térmicos, que es muy clásico para llevarlos, y a veces cuando salen de su carpa que están armadas para arrimarse a un río que es tan clásico que uno siempre elige, llevan en el jarrito su bebida. Si se mueve con el auto no hace falta tanto una mochila. Si se moviliza en moto o a veces que salen los colectivos, entonces sí, unas mochilas. Casi siempre hablando de los 50 litros para arriba, que para que ubique bien la ropa y algunas otras cositas de llevar. Si salís del mochilero directamente le digo que llevo una mochila entre los 60 y 70 litros, para que le sea práctica, entonces puede llevar ahí bien. Y ahí puede enganchar bien una carpita para dos personas, que son muy accesibles y cómodas para poder llevar. Para dormir están las bolsas de dormir o si no están las colchonetas. Eso hay que ver cómo se moviliza él, para que no, porque son bultos un poquito grandes, entonces para que no le obstruya. Si es una moto se le pone un poquito pesadito y todas esas cosas. Si es en el auto no, porque lo ubica en la parte de arriba o en el baúl. Las bolsas de dormir más o menos están entre los 250, 300 pesos. Y las colchonetas los 290 pesos. Las bolsas de dormir más o menos están entre los 200 pesos. La salud es un poco más o menos. Gracias por ver el video.